¿Qué tal amigo? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eri y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar una cerveza inspirada en la leyenda franco-canadiense de la canoa embrujada, Mojic de Unibrew. Vamos con la intro y a darle con todo. Unibrew es una cervecería fundada en 1993 en Chambly, Quebec, Canadá, por Serge Racine y André Dion. Una de las cervecerías definitivamente más conocidas de Canadá en todo el mundo, más extendidas. Ellos en 2006 fueron absorbidos por Sapporo, el gigante japonés, por lo que no estamos hablando de una micro cervecería ni de una local Graf Beer, sino de un verdadero gigante, un monstruo. Podría decirse que es como un grupo modelo en Canadá, sin embargo la gran diferencia es que ellos están enfocados en estilos de cervezas parecidas a los estilos belgas, ¿no? A estas cervezas de estilos monásticos, trapenses, de fermentaciones alternativas y todo este mundo maravilloso. Como muchas otras cervecerías también lo han hecho, ¿no? Les voy a dejar por allá. Omega, que es una cervecería que tiene la misma idea, ¿no? De estos estilos. Y bien, una cervecería que en realidad es bastante apasionante, no nada más por lo que son sus cervezas, sino también incluso cada una de sus cervezas, de sus estilos, tiene un cristal diferente. Lo que, wow, a nosotros que somos coleccionistas esto nos fascina. Y sobre todo, bueno, cada etiqueta también de sus cervezas tiene por ahí toda una mitología, toda una idiosincrasia detrás de lo que es cada etiqueta. En este caso específico hace referencia a la leyenda de la canoa embrujada o The She's Loverly. Bien, esa es una historia que obviamente al ser, pues, un mito, ¿no? Una tradición, a través del tiempo ha sido transversada, así que existen diferentes versiones. Sin embargo, la que nos aqueja en este caso de esta cerveza, la leyenda, nos habla acerca de unos leñadores que obviamente por trabajo, pues, viajan muy al norte de Canadá, a esos bosques congelados para talar árboles. Sin embargo, en vísperas de Año Nuevo, pues, ellos estaban acá bastante tristes, lejos de su hogar, lejos de sus seres queridos, y realmente desearon en ese momento poder estar, por lo menos esa noche, con todos esos seres queridos. Y es cuando se les aparece Satanás, el mismísimo Chamuco, y les ofrece un trato. Ese trato es prestarle su canoa embrujada con la cual ellos podrían viajar a ultra velocidad, a todos esos miles de kilómetros que estaban de distancia de casa, rápidamente para poder pasar esa noche con sus seres queridos y regresar al día siguiente. Obviamente, este trato tenía ciertas condiciones, ya saben que el diablo es tremendo, ¿no? El diablo es puerto. Algunas de esas condiciones eran, por ejemplo, que no podían santiguarse, persignarse, ni nada que ver con, pues, estas cosas religiosas, ¿no? Entonces, ellos aceptan el trato y deciden viajar hasta su hogar, rápidamente llegan, todos en su hogar quedaron sorprendidos, aunque nadie les preguntó nada, llegaron así como, diciendo como el pedelobo, ¿no? Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar. Y bien, tomaron la fiesta, se la pasaron genial con sus seres queridos y ya cuando estaba a punto de amanecer, se dieron cuenta que se tenían que ir porque el trato se terminaba y porque obviamente tenían que trabajar desde temprano y, pues, deciden irse, ¿no? Toman la canoa embrujada nuevamente de regreso a su hogar, sin embargo, el que venía por ahí dirigiendo la canoa andaba algo borrachín, ya saben, por las festividades, obviamente, así que se pierden un poco, se desvían y terminan cerca de una iglesia, por lo que ahí, pues, cometen el gran error, ¿no? de romper el trato que hicieron con Satanás. Y, bueno, el final de la historia, pues, es ambiguo, pues, es un mito, ¿no? Algunos dicen que lograron escapar de las garras del mal y otros dicen que, pues, Lucifer tomó sus almas, ¿no? La verdad es que esto es apasionante, no es parte de la cultura. La cerveza es cultura y la cultura es cerveza, ¿no? Así que, bien, vamos a probar esta cerveza que, la verdad, tengo muchas ganas de probarla ya. Vamos para allá. Bien, Mojit es una Dubelle de 8 grados de alcohol por volumen y 22 ibus. Sabemos que Dubelle es un estilo originalmente de abadía. Actualmente se les conoce como estilos monásticos, cosa que me parece bastante bien porque a veces se confunden esos estilos con los estilos originalmente trapenses. Sabemos que trapenses es más que nada una denominación de origen. Les voy a dejar por allá un video donde hablé un poco acerca de eso. Y, bien, es un estilo que originalmente hacían los monjes, pero actualmente lo puede hacer cualquiera. No necesariamente el monje, ¿no? Ni estar dentro de esas condiciones. Y, bien, por el estilo, se recomienda tomar entre 12 a 14 grados Celsius. Ya vemos que aquí la cerveza está sudando. Está perfecta. La cristalería adecuada, al ser un estilo monástico, la verdad es que sería un cáliz o quizás una copa tulipa. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar este bellísimo Snifter que nos mandaron nuestros amigos de Beat.WareTJ. Obviamente esa es la cristalería más que adecuada. Es la cristalería de Mojit. Y, definitivamente, para tomar como todos unos profesionales, busquen a nuestros amigos de Beat.WareTJ. Y ahora sí, vamos a destaparla. Bien, amigos, vamos a la parte interesante. Vamos a destaparla con una moneda para poder conservar la ficha porque yo no la tengo. Viene, pues aquí, con algo de plástico, pero vamos a servirla, amigos. A ver qué tal. Vamos a servir poco para poder percibir sus aromas. Tiene aromas por ahí, ascienden estos alcoholes, ¿no? Eteres penoles. Wow. Levadura típica belga. Condimentos, ¿no? Especias. Clavo. Estos aromas condimentados, ya saben, a comida bastante especiada, con bastantes hierbas de olor. Levadura belga, como a plátano, a cáscara de plátano, muy madura. Malta dulce, caramelosa, levemente poco tostadita. Algunos frutos rojos, como a dátiles. Huele muy bien. Vamos a servirla toda para poder observar su colorimetría, que ya les digo, el color está muy bello. ¿Y qué tal en la copa de Mogodich? Definitivamente una joya, ¿no? Vamos a observarla contra la luz. El color es interesante, es entre amarillo y marrón, con unos reflejos rojizos, gracias a la luz. Por ahí es un poco turbia, como dicen por ahí los americanos. La carbonatación no está muy presente, no es muy obvia, por lo mismo que si tiene algunas burbujas que ascienden. El giste honestamente me deja, pues un poco decepcionado, porque estaba esperando, al ser un estilo belga, ¿no? Un giste bastante más prominente. La verdad es que el giste es discreto. La burbuja es de color marfil, si me dejan decirlo. La burbuja es pequeña, compacta, bastante uniforme. La adherencia a la pared del vaso es media, no se adhiere tanto. Pero bien el color, la verdad me gusta. Es un color interesante. Y no vamos a esperar más, amigos. Salud, vamos a lo bueno, ven. Saludcita. Uf. Uf. Primero que nada, les puedo decir que el trago es cálido. Muy agradable. Es una cerveza en el que rápidamente nos ataca esa sensación alcohólica. Sin embargo, no es agresiva, no es asolvente, ni nada de eso. Es un alcohol muy disfrutable, muy paladeable. Es una cerveza cálida, de cuerpo medio, levemente carbonatada. La sensación, considero que es adecuada. Es una cerveza donde también podemos percibir un... Bueno, el amargor, en este caso, a mi gusto, no está en el aftertaste, en el retrogusto, en la parte de atrás de la experiencia, sino es bastante protagonista. La cerveza es propiamente amarga, a pesar de ser un estilo belga. Y contrasta muy bien con una dulzura no excesiva. En este caso, es una dulzura muy bien colocada de maltas caramelosas, maltas ligeramente tostadas, integrales. Es una cerveza maltosa, amarga, levemente dulce, algo alcohólica, de un buen cuerpo. Es una cerveza de un trago cálido, agradable. Y pasa por tu garganta, calentándola de una manera deliciosa. La verdad, creo que... ¡Wow! Muy condimentada, muy especiada. Por ahí hay unos sabores de lucros cervales también. Y por ahí, sí, esa sensación especiada como a clavo, también como a ciruelas en conserva, a paza. A frutos envejecidos. Estas conservas que utilizan, por ejemplo, nances, dependiendo de la parte del país, se llaman de diferentes maneras. Pero son unos frutos amarillos que luego le colocan azúcar para que fermente y genere alcohol. Entonces, es fruta con alcohol. Es una sensación muy parecida. Sin embargo, esta cerveza es genuinamente amarga. Y eso me gusta bastante porque los estilos monásticos suelen ser simplemente maltosos y dulces. Entonces, en este caso, creo que el amargo es agradable. Es bastante presente. Y la verdad, está muy, muy bien, amigos. Excelente. Salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza bastante sabrosa, intensa. Es una cerveza de un trago alcohólico. Dulzura de maltas. Por ahí, caramelo. Caramelo quemado. Azúcar, azúcar morena. Esta sensación de especiada, ¿no? Clavo de olor, por ahí, pimienta gorda. ¿Cómo decirlo? Como picosita en la lengua. No es una cerveza especiada. De lúpulos, ciertamente, herbales. No es demasiado amarga, pero está presente. Y eso me parece excelente. Es una cerveza que me gustó. Le compite a cualquier cerveza del mismo estilo de Bélgica. Creo que está muy, muy bien. Respecto a si la recomendaría, sí. Esta cerveza a mí me costó menos de 100 pesos. Por ahí me la mandaron. Esta cerveza creo que no se puede conseguir en México. Por lo menos con importadores oficiales. Así que si la ven por ahí, definitivamente, cómprenla. Es una gran cerveza y es algo que deben probar, ¿no? Definitivamente. Así que sí, la recomendaría. Respecto al maridaje, para mí, aquí me ha quedado muy claro. Porque es algo que siempre el maridaje, digo, en el momento que la estoy probando, lo que se me antoja, ¿no? Bueno, en este momento a mí me gustaría una pizza, wow, con una masa muy bien hecha, una masa artesanal, una masa delgada, con una combinación de quesos. Obviamente queso mozzarella, parmesano. Podría poner un poco de queso cabra y probablemente unos toques de duda. Para darle, pues, cierto contraste, le pondría también anchoas. Porque definitivamente creo que ese sabor intenso de las anchoas iría, contrastaría con esta dulzura y estos alcoholes, ¿no? También unos champiñones por ahí, quizás aceitunas negras. Y creo que, wow, wow, la verdad es que lamentablemente es tarde y no puedo pedir una pizza de esas ahorita en este momento. Porque sinceramente creo que iría magnífico con eso. Respecto a la calificación, es un producto de nivel alto a mi gusto. Sobre todo la experiencia, ¿no? Todo lo que conlleva, toda esta idiosincrasia, los mitos, leyendas. Esto me fascina, ¿no? Definitivamente la cerveza, la cerveza es cultura. Y qué padre cuando la cultura, pues, empapa la cerveza también, ¿no? Definitivamente para mí es un producto notable. Lástima que no llega a México y que conseguirla aquí normalmente es muy caro. Entonces yo le voy a dar un 8.5 para esta cerveza, amigos. Así que, salud. Bien, amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Les recuerdo que ya tenemos Instagram y ahí pueden ver todas las fotos de la colección de las piezas que tenemos por ahí. Únanse al grupo en Facebook. Busquen a nuestros amigos de Beatless World TJ. Siempre las mejores piezas con ellos. Y nos vemos la próxima, amigos. Salud.